... Seguimos con el Festival Isla 2015 y estamos ahora con Juan Pablo Villalobos. Buenos días. Buenos días. Acabamos de estar en tu charla, que ha sido magnífica, por cierto, y estábamos hablando de tus novelas y sobre todo hablabas de la primera novela. A mí me gustaría preguntarte cómo fue o cómo tú recibiste ese tremendo éxito que tuvo la primera novela. Eras consciente de que tú decías, esto es una novela fantástica, esto va a tener un éxito. Yo te comentaba antes que el año pasado tuvimos a Donald Ryan, un escritor irlandés, que su manuscrito fue rechazado 30 veces antes de que todo el mundo se diese cuenta de que era un magnífico escritor. ¿Tuviste tu mismo problema? No, evidentemente no, pero repite, pues igual. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, es imposible imaginar lo que iba a suceder con esta novela. Sería muy pretencioso decir, claro que yo sabía que era muy buena y que esto iba a ser, es imposible imaginar que iba a ser traducida y que iba a tener esa recepción crítica. La novela tiene una historia curiosa y es una historia que a mí me gusta contar, aunque muchas veces no me lo creen, porque yo no tengo agente literario. Y en aquella época yo había intentado publicarla con algunas editoriales mexicanas que se habían interesado, pero que no me daban respuesta definitiva. Ninguna llegó al punto de enviarme un contrato, de hacerme una propuesta para la publicación. Y un buen día me aburrí de esperar a que esos editores me dieran una respuesta y entonces decidí colocar una impresión de la novela en un sobre, ir al correo, esto en Barcelona, y enviarla a Editorial Anagrama sin ningún tipo de conexión con ellos. Entonces yo no conocía absolutamente a nadie en la editorial, ni tenía a nadie recomendándome. Y yo honestamente me imaginé que iba a tener una respuesta protocolaria, lo típico, mira, recibimos la novela, gracias, y punto, y que no iba a volver a saber nada de ellos. Pero para mi sorpresa, muy poco tiempo después, cuatro o cinco meses después, Jorge Herralde me buscó para decirme que había leído la novela y que la quería publicar. Entonces ya desde ese inicio, la historia editorial de la novela es bastante extraña, por decirlo así. Cómo llegó ese manuscrito a las manos de Herralde, cómo pasó Las Cribas, cómo decide publicar un autor que no tiene ningún libro publicado todavía. En ese sentido, debo reconocer que mi agradecimiento a Anagrama y a Herralde en particular es enorme, en el sentido de haber apostado por publicarme cuando nadie me conocía. Ahora digamos que ya es fácil, pero en aquel entonces nada. Y lo de las traducciones, bueno, fenómenos editoriales que suceden a veces, un poco de suerte o también el buen trabajo de las editoriales. Es decir, son factores extraliterarios, no tienen nada que ver ya con el contenido de la novela, no tienen nada que ver con sus cualidades. Tienen que ver a veces con la suerte de que algún crítico la lea, la elija entre los cientos de novelas que recibe, que le llame la atención, la novela era corta, se podía leer en poco tiempo, todos estos factores afectan. Entonces de pronto un crítico la reseña bien, de pronto la nominan a un premio y esto va generando una serie de efectos que no estaban contemplados. Fiesta en la madriguera, si viviésemos en un lugar normal y te vende un perro. Los tres libros que has publicado hasta ahora y que a todos les une un elemento común. Un humor negro, satírico, sarcasmo, pero que al mismo tiempo habla de una realidad tremenda. Denuncia una situación política, social y económica en México, el país en donde vives, a través del humor. Tú las lees y es verdad que te ríes y te ríes mucho, pero es una risa que te deja a veces, o muchas veces, una tristeza, un pozo de tristeza. ¿Tú eres siempre consciente de que te gustaría con tus libros ayudar a cambiar una realidad? Bueno, en la medida de lo posible. Y en la medida de lo posible sabiendo que la literatura tiene una influencia muy restringida en México. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es el educativo y cultural. Y el lugar de la literatura en México es marginal. Es una realidad, es decir, se lee poco. Pero dicho esto, yo como escritor no puedo mirar hacia otro lado. Me parece que la situación de México es tan grave que lo que naturalmente me sale escribir tiene que ver con el contexto económico, político y social del país. Ya desde Fiesta en la Madriguera había una intención de explorar el tema de la violencia, en este caso del narcotráfico, desde una perspectiva diferente o inusual, la perspectiva de un niño, y de explorar los límites del humor. Que es algo que me interesa a mí incluso en términos académicos. Me interesaba ya cuando hacía un doctorado. ¿Hasta dónde se puede hablar? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión y del humor? En el caso de si hubiéramos un lugar normal, es un poco diferente porque ahí es más sarcástica y es una parodia. Es una parodia de los géneros literarios muy extendidos en América Latina, del realismo mágico, de la literatura fantástica. Y también una parodia de la novela política. Y en Te vend un perro, estas preocupaciones ya se hicieron explícitas. Es decir, Te vend un perro incluso cita a Adorno, el pensador alemán, y lo cita en lo que para mí ha sido la inspiración de mi obra. Cita una frase de Adorno, que es El arte avanzado escribe la comedia de lo trágico. Para mí esa frase es la que dirige toda mi obra. Es decir, hacer lo tragicómico. Y el explorar esos límites entre la risa y el drama. Entre esa sonrisa que se transforma en una mueca. El tipo de literatura que yo leo es esta. Lo que a mí me interesa es este tipo de literatura. Así que como escritor lo que intento hacer es escribir un libro que a mí me gustaría leer. Más allá de lo que se pueda considerar un compromiso político, eso viene después. Yo creo que si uno escribe de antemano pensando en un compromiso político, es muy difícil que salga algo bueno de allí. Creo que esto tiene que surgir de una manera más intuitiva, más natural, inadvertida, inconsciente. Y después cuando uno va a hablar del libro ya puede posicionarse políticamente. Pero no hacer algo panfletario o propagandístico dentro del libro en sí. Después uno puede decir lo que quiera y hacer propaganda de lo que quiera cuando el libro ya está terminado. Pero al fin y al cabo es una novela y es un trabajo de ficción. Antes nombrabas en la fiesta de la madriguera el niño que quería conseguir un hipopótamo y hablabas de que el hipopótamo es un animal fetiche para ti. ¿Por qué? No sé, primero porque desde niño me llamaba mucho la atención y siempre me han gustado. Quizás porque eran muy lejanos para mí. Yo crecí en un pueblo de México. Un hipopótamo es algo que te queda en un zoológico y en África. Entonces siempre fue algo que para mí era un símbolo de lo inalcanzable. Y me parece un animal precioso, grotesco, feo, pero en un tiempo muy tierno, muy bonito. Me gustan mucho los hipopótamos. Tengo algunos hipopótamos y la gente ahora me va regalando hipopótamos de plástico, de madera, de cristal. Y así como yo en Nesco tenía el rinoceronte, bueno, pues yo también puedo decir que tengo el hipopótamo. Comparándote. Otra cosa que has hecho muy interesante es tocar fondo. Y si esperamos todos a que toquemos fondo, nunca nada va a pasar. ¿Cómo vemos el futuro? Tú que eres una persona joven, que tienes hijos, lo vemos bien, lo vemos mal. Muy mal. Pero creo que estamos en una etapa justamente en la que lo vemos muy mal porque todavía no alcanzamos a entender cómo es que lo vamos a cambiar. Y ahí está el peligro en que si no reaccionamos y seguimos esperando a que algo pase, en México hay mucha esta actitud como decir, cuando toquemos fondo, todo va a cambiar porque entonces va a haber una revolución de la conciencia y todo el mundo se va a movilizar y mágicamente seremos mejores. No, eso no va a pasar nunca. Esa idea de que hay que tocar fondo es muy peligrosa porque el fondo no existe. Siempre se puede estar peor. Y en México se ha aprobado en los últimos años. Yo, de verdad, hace cinco años creía que no podíamos estar peor. Lo creía, estaba seguro. Y hoy, la realidad me ha desmentido totalmente. Estamos mucho peor que hace cinco años. Sin embargo, ¿no ves un atisbo de esperanza en algunos movimientos sociales, en algunas actitudes? En México es complicado porque estos movimientos sociales que surgen de manera espontánea, si no se canalizan institucionalmente, si no encuentran vías democráticas para participar de la vida del país, se difuminan. Lo que ha sucedido en España, que han encontrado una vía de establecerse como partidos y empezar a convertirse en opción de gobierno, gobernar ciudades, etc., en México todavía no sucede. Este descontento que ya ha salido a la calle, que ya ha encontrado momentos en los que parecía que algo iba a pasar, particularmente en las elecciones pasadas y después también con lo que sucedió en Ayotzinapa, ha acabado difuminándose justamente porque no ha habido cómo canalizarlo. Es decir, ¿quién va a tomar esa energía, llamémosla así, y la va a transformar en un movimiento cívico, democrático, que transforme al país? De momento, yo soy muy pesimista, debo decirlo. Soy muy pesimista porque me parece que el gobierno actual, el régimen que ha vuelto, el partido, el PRI, nos ha hecho regresar a etapas que creíamos superadas. Hemos tenido una regresión democrática brutal en todos los términos. Y lo que estamos viviendo hoy es algo que creíamos que habíamos superado. Y realmente eso es muy pesimista en este momento. Creo que mientras el PRI esté en el gobierno y mientras el PRI exista, México no va a cambiar. Yo voy a aportar un poco de optimismo y voy a creer en el poder transformador de la palabra y de tus libros. Pero antes de acabar, una pregunta importantísima. ¿Ceviche mexicano o ceviche peruano? La verdad, como va a quedar grabado, voy a decir que ceviche mexicano. Juan Pablo Villalobos, muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta siempre. Muchas gracias.